DARPA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos completan la segunda prueba del misil hipersónico AUK. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos completaron el 18 de julio la segunda prueba de vuelo del concepto de arma hipersónica de respiración aérea AUK. El concepto de arma hipersónica de respiración aérea AUK se lanzó desde un avión y se aceleró a cinco veces la velocidad del sonido, 6.200 kilómetros 3.900 millas por hora. El misil alcanzó una altitud de 11 millas mientras se supervisaban sus funciones de vuelo y control. Según el informe de la DARPA, el misil propulsado por un Scramjet cumplió los requisitos de las pruebas, como el alcance táctico. La prueba demostró cómo hemos madurado rápidamente la tecnología Scramjet asequible, que es la base de las armas de respiración aérea, dijo el presidente de tecnología avanzada de Reition Missles and Defense, Colin Whelan. El éxito de nuestra segunda prueba de vuelo del concepto de arma hipersónica de respiración aérea AUK, es un hito importante para nuestra nación en el avance de los sistemas hipersónicos. El diseño del concepto AUK fue desarrollado por Reition Missles and Defense y Northrop Grumman. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. ¡Gracias!